Mi gente linda, como ustedes me lo pidieron porque ayer subí una reacción de Daniela Darkour. Todo el mundo me dijo también, ¿por qué tú no subes una reacción también de Yajaira Plasencia? Que es una artista también de Perú y canta salsa, al igual que Daniela Darkour. Vamos a ver a esta chica, dejen su like, suscríbanse por favor y vamos allá. Ya tú chau. Ok. Esto es como una salsa con reggaetón, ¿no? Ey, me gusta el estilo de la canción, me imagino que se va a volver salsa, ¿no? ¡Bárbaro! Wow, señores, me gustó eso muchísimo. Entró como que tipo urbano y se volvió una salsa. Eso está muy, pero muy duro. Me gustó. Bárbaro, qué flow tiene esta chamaquita, de verdad. Ah, me gusta mucho como le está metiendo. Siento que en Perú las féminas están es rompiendo muchísimo con lo que tiene que ver la música, el género urbano, la salsa. Están haciendo bachata, merengue, creo, si no me equivoco, en Perú. O sea, muy bien, de verdad, por las féminas. Bárbara, mano. Yo me imagino que los tipos ahí te han vuelto locos con esta chica. que han pagado su boleto para estar ahí al frente y ver a esta chica así, media desnuda, meneando él, el totó. Así me dice mi esposita aquí, que le dicen el totó. Así que muy dura ella, ¿eh? No es como tú quieras. Te dije pena, pena, es a mi manera. No es como tú quieras. Póngate en la lista de espera. ¡Olé! ¡Olé! ¡Álvaro! ¡Olé! ¡Ataca, Sergio! ¡Guau, guau, guau, guau! Baila muchísimo también. Eso me sorprende muchísimo, que son artistas en Perú completo, lo de salsa. Te bailan, te cantan y todo eso. Mami, si tuve esta reacción, por favor, ponle a papi a Yajaira Plasencia y para que se vuelva loco. ¡Ya tú sabes! ¡Ya tú sabes, papi! ¡Guau! Yo soy un brother, señores, que yo cuando hago reacciones, yo observo absolutamente todo del video, cómo la banda toca, cómo los coristas, valga la redundancia, hacen los coros, cómo se mené el artista. O sea, absolutamente todo. Y de verdad, estoy viendo esta banda que toca espectacular, Yajaira durísima, y el coro, y los coristas durísimos también. Yajaira durísima, y el coro, en la lista de espera, y los coros, no es como tú quieras. Voy a colarte en la lista de espera Ok, me dice la Ugi que Yahaira Plasencia estaba firmada con Sergio George Para el que no sabe, Sergio George es de República Dominicana, es un productor súper famoso Y me dice la Ugi que ya no está, que ya Yahaira no está con él, ¿no? Por un problema que se armó, pero no sabía ese dato, ya tú chavos Vámonos Ugi, ven a ver, ven a ver cómo está la chica vestida, ven a ver Aquí está la Ugi mirando a Yahaira Ugi, ¿qué tú opinas de Yahaira? Su look es ordinario ¿Pero por qué? Porque, o sea, o eres reggaetonera o eres salsera Porque si tú paras, no, 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 si tú paras a todas las salseras grandes Ninguna se tiene que, o sea, ninguna tiene que subirse al escenario y menear el trasero Que lo menea bien, nadie se lo quita para tener una pantalla Pero yo veo que eso es modernidad lo que ella está haciendo O sea, ella está evolucionando la salsa con la vestimenta y la forma de cantar y todo No, para mí, o sea, y acávenme, para mí Daniela Darkour le da tres patadas Amy Gutiérrez sale así No, pero son estilos diferentes Por ejemplo, ya tú le acabas de decir, tú dices que Daniela Darkour Me representa Daniela Darkour es una tipa que yo sí puedo decir que es una, o no una tipa Es una, es una cantante que yo sí puedo decir, a ella es una cantante Lo que pasa es que yo creo, perdón Ella es una bailarina que canta un chin y la pusieron en un escenario Ok, bueno señores Y como es un producto que vende, porque menea el totó Porque fue por eso que se hizo conocida, por andar meneándose Ay, 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 la Ugi está tirando fuego Entonces Bueno señores Un saludito a Farfán, a ver si a mí también me pone orquesta Ay, 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 ay Bueno señores, la Ugi es la opinión de ella Yo discrepo con la Ugi porque yo veo que esta chica tiene mucho talento Y la imagen que ella le da a la salsa es algo de ella Eh, moderno, juvenil y todo eso Pero, dice la Ugi que ella se va más por el lado de Daniela Darkour Este, déjenme en los comentarios que ustedes opinan sobre eso señores Seguimos Mi amor, yo te lo dije Ay, 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 el modelo Sube, sube, sube Ok Bueno señores, se encendió la cosa Dale patrona ¡Rompe! Baila pila salsa Yajaira Señores, lo que yo siento también es que ella es como un showman Eh, ella hace de todo en el escenario Pero me di cuenta ayer también que lo mismo hacía Daniela Darkour También baila muchísimo señores O sea, tiene mucho talento La doy ojo señores Para las personas Yo no estoy comparando a ninguna Para mí son dos artistas De salsa Diferente Eh, pero si ustedes quieren una comparación Yo, eh, yo reaccionando a otro video de Yajaira y a otro video de Daniela Darkour Déjenmelo ahí en los comentarios Ya Y goza Disfruta Y ahora sí Dale cintura patrona Dale cintura patrona Dale cintura patrona Dale cintura patrona Y por qué no La pregunta del millón De quién tú eres más fanático De Daniela Darkour O de Yajaira Plasencia Y por qué, por favor Créanme que yo voy a estar leyendo su comentario Yo siempre leo todos los comentarios Pero imposible responderlo todo Por eso le doy Pum Y le dejo un corazoncito Así que ya ustedes saben Bárbaro Aplauso Muy dura Yajaira Plasencia señores Siento que esta salsa es como urbana Muy, muy urbana Ya voy a tener la oportunidad de reaccionar a otra canción Donde demande más la voz de ella Que el baile y todo eso Pero sí siento que tiene mucho talento esta chica Sí, sí entretiene en el escenario Que de eso se trata Cuando tú estás en un escenario Hacer que la gente se divierte y todo eso Y nada mi gente Me gustaría saber tu opinión en los comentarios ¿Qué te parece de esta artista peruana? Deja tu like Suscríbete Así que ya tú chavos Sígueme por mi cuenta de TikTok Que voy a estar subiendo muchos videos por ahí Así que ya tú chavos